Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, yo soy Grecia Barrientos y aquí le presento las breves del día por N3 Guerrero, tu canal con identidad. La Secretaría de Salud Guerrero dio a conocer al corte del 25 de enero que son 4.016 casos activos de COVID-19, por lo que Guerrero mantiene en color verde su semáforo epidemiológico. A las afueras de la Fiscalía General de la República protestaron reporteros de diversos medios de comunicación de Guerrero para exigir justicia por los asesinatos de algunos de los trabajadores del gremio y también para garantizar la seguridad de quienes realizan esta labor. Cerca de la comunidad de Tres Palos, en el lugar conocido como La Parota, bloquearon miembros del transporte público y miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero para exigir a las autoridades que paren las extorsiones a ciudadanos y campesinos por parte de los elementos de seguridad tales como la Guardia Nacional, la Marina y también la Policía Estatal. Para exigir que se presenten con vida los 43 normalistas desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, se manifestaron en la capital del Estado de Guerrero alumnos de la normal rural de Ayotzinapa. En entrevista, Rafael García, director de panteones y velatorios del municipio de Acapulco, informa sobre la importancia de realizar el pago de guardia y custodia en los panteones del puerto. Toda esta información la encontrará en Punto de las 8 de la noche con mi compañero Salvador Vázquez por N3 Guerrero.